La realidad del pueblo, la noticia es eso, es poder relatar o contar los hechos de una realidad que involucran o afectan a muchos. Entonces en ese sentido nuestras agendas, lo que construimos, lo que cubrimos de lo que hablamos es lo que le está pasando al pueblo, entonces jamás podríamos separar la noticia de nuestras producciones. Cuando surge la radio, surge con un objetivo principal que es acompañar a los sectores populares, es ir a la par, surge en una villa, entonces es eso, estar siempre desde abajo de las bases, acompañando y dando voz. ¿Y por qué darle la voz a los sectores populares? Porque son los que históricamente fueron silenciados, visibilizados y muchas veces hablan por ellos. Entonces desde esa perspectiva para nosotros la noticia que más nos interesa es la noticia popular, que es algo que reivindicamos mucho, la noticia popular, la noticia barrial y la comunitaria. Entonces por allí siempre desde la radio cuando construimos nuestras agendas pensamos, bueno, ¿en qué está pasando en el barrio? Ya sean problemáticas como también iniciativas. Después vamos un poco más allá y vemos, bueno, cómo le dan soluciones a eso, cómo se organizan. Entonces por ahí la acción que sigue. Y todo eso también enmarcado, digamos, en un proyecto más amplio, no nos queremos quedar. Sí, la noticia chiquita, por decirlo de alguna forma, es importante. Por ejemplo, que va a haber una feria en la plaza de Patricios Norte, el sábado de la tarde. O sea, bueno, es una noticia. Pero lo enmarcamos en un proyecto más grande. Bueno, ¿y por qué surge la feria? Por un contexto de crisis. Bueno, dice contexto de crisis en Córdoba, en Argentina, en Latinoamérica. Bueno, entonces vamos abordando también la noticia popular ampliamente, desde la barrial, pasando por lo comunitario, llegando también a lo popular, que lo fundamental, digamos, es que incluya a las mayorías que interese y que impacte en la vida de las personas. Muchas veces nos damos cuenta que otros medios hablan de cosas que por ahí... ¡Gracias! Gracias.